Buenas tardes, soy Víctor Sarasola, director de marketing de Skoda en España. Estamos en Madrid, estamos presentando la tercera generación del Octavia en España. Básicamente, el nuevo Octavia es un salto adelante importantísimo en el nivel de diseño. Es un punto que la marca empieza a trabajar un nuevo lenguaje de diseño y Octavia es el primer miembro de esta andadura. La marca destaca por su nivel de seguridad alcanzando un nivel de 5 estrellas en el análisis de Broncap y destaca especialmente por incorporar la plataforma MQB del grupo y todos los nuevos sistemas de asistencia tanto en el de seguridad como en el de confort. Y especialmente destacando lo que es la eficiencia de sus motores con los niveles de consumo en un 17% por debajo respecto a la generación anterior. Los competidores serían las berlinas donde podemos encontrar un Ford Mondeo, un PEL Insignia, un Citroën C5 o coches como el nuevo Astra que ha existido también en tamaño como es el caso del nuevo Octavia. Pues el Octavia tiene una amplia gama de motores. En lo que sería el abanico motores de gasolina tenemos un 1.2 de 105 caballos con cambio de 6 marchas en manual y 7 en automático. Un 140 TSI también con combinaciones 6 marchas manual y 7 en el cambio de DSG. Y el tope es un 1.8 TSI 180 caballos que tanto en sus versiones manual como en automática incorpora un cambio de 6 en automático. En lo que sería la gama diésel tenemos dos tipos de motorización, el 1.6 TSI 55 caballos, un cambio 5 marchas en manual y 6 en DSG. Y el escalón superior serían 2.150 caballos con cambio de marchas en este caso 6 velocidades en el manual y 6 velocidades en el automático. Y a finales de año contaremos con una versión Greenline de motor 1.6 TSI 110 caballos. En este caso únicamente en combinación con una caja de cambios manuales de 6 velocidades. Esto sí, potenciando los consumos, con un consumo de 3,3 litros y unas emisiones por debajo de los 90 gramos. Más adelante sacaremos la versión Combi, que es como denominamos en escala la carrería familiar y lo lanzaremos a finales del mes de mayo. Las motorizaciones serán las mismas en el caso de la Berlina que presentamos hoy y además habrá variantes contraccionadas por nosotros. Si empezamos en 19.170 euros en lo que sería la gama gasolina y algo por encima de los 20.000 en la gama diésel y tenemos un abanico hasta los 20.000 de las versiones más potentes. En cualquier caso, en el lanzamiento ya contamos con unas campañas que alcanzan hasta los 5.000 euros, lo cual nos permite comunicar un Octavia desde 14.960, como en el caso del diésel, un TSI 105 desde el 10.041.